Restaurantero, Abdul, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, muy bien. Mucho gusto. Le platicamos este martes sobre los cobros extras que se realizan en diferentes sectores. En este momento vamos a hablar del restaurantero. Algunos justificados, otros no. Por ejemplo, el cobro del servicio, el cobro del llamado cubierto, las propinas obligatorias, los covers, el que no te den una mesa si no compras una botella, esto más en los bares y antros. ¿Quién regula todas estas situaciones, todos estos cobros extras, insisto, que se dan en los restaurantes? Bien, hablando de esos cobros extras, tenemos que entender que el platillo o el servicio ya está enfocado ese cobro en el platillo que tú compras, en el precio final. Creo que ya tenemos estatalizados un sueldo con nuestros colaboradores a exigirles darles un servicio adecuado. Y, bueno, esos extras son parte ya más que nada de nosotros como consumidores. Si queremos como ser agradecidos con algo extra, pero no deberían incluirse en ninguna cuenta, ¿no? El querer una mesa o reservar con anticipación y que te cobren, en este caso también. En otros restaurantes de otra categoría, Fandine, ya no te exigen ni siquiera el cobro de sopinas, ya va incluido en todo tu servicio. Esa es una mala práctica que creo que hemos hecho aquí internamente. Es a lo que iba, o sea, en el deber hacer, pues no está bien, pero la realidad de las cosas en la práctica es que, y no generalizo, son algunos establecimientos donde te siguen cobrando el mínimo de consumo o que te siguen, si no pides botella, no tienes derecho a una mesa. Y el tema de la propina ahorita lo quisiera dejar al final para también desmenuzarlo. Pero, ¿quién regula esto? ¿O qué podemos hacer nosotros como consumidores si llegamos a un restaurante y no nos quieren dar mesa porque no tenemos un consumo mínimo? ¿O nos cobran este famoso cubierto, el servicio y todos estos gastos extras? Bueno, hoy por hoy, ¿quién lo regula? No hay una regulación o una ley que te obligue a un consumo mínimo, pero eso es interno de cada restaurante, eso es interno de cada dueño que les exige a sus colaboradores, en el que están capitales, jefes de piso, que una cuota donde les exige, quiero que vendan tantas botellas, un producto que aumenten el promedio de cada mesa, en cuestión a beneficios de su venta. Pero, internamente, no hay quien regule esto. Esa es una mala práctica que debemos eliminar. Oye, como tú comentabas ahorita, Abdul, esos precios tendrían que ir dentro de los platillos. Hay restaurantes que son muy costosos, sus platillos, que de por sí uno paga por el platillo y que aún así se siguen sumando estos costos extras. Insisto, ¿qué podemos hacer nosotros? No pagarlos, decirles, ¿sabes qué? Pues no te voy a pagar y si no me das mesa. ¿Qué hacer nosotros ahí también como consumidores? Como consumidores tenemos que entender que, bueno, depende del restaurante, ya está encantado todo el costo del servicio en el platillo que tú consumes. Cuando llega inmediatamente a tu cuenta el porcentaje de 15, 20, 25% de propina extra, yo lo que siempre hago es, ¿por qué me están dejando la propina? Si no es obligatorio en qué te bajas, yo cuestiono siempre al gerente o mando llamada al gerente de piso y cuestiono el por qué el cobro. Le digo que me dé una explicación en dónde se basan ellos para poner una cifra a su servicio, ¿no? Eso es lo que yo de una les recomendaría que llamen al gerente, que les dé una explicación en el por qué y en qué ellos se basan para poder hacerte un cobro extra sin antes notificarlo. Bueno, dejando claro ya que ni el servicio, ni el cubierto, ni el cover, ni todo esto es legal, está permitido. Quisiera entrar, para terminar esta entrevista, el tema de la propina. Hay algunos meseros o personales de los restaurantes que hablan de que esto les ayuda para sacar mejor una quincena. Y me platicaba una persona dedicada al tema restaurantero, que ahí también es un tema del empresario restaurantero, que se vale de esto para dar bajos sueldos, para dar bajas prestaciones a los meseros. ¿Cómo se maneja este tema de la propina? Que si bien no es obligatorio, pues si te tratan bien, si te atienden bien, pues uno con gusto la puede dar. Claro, o sea, hay que entender que la propina es algo extra que tú como agradecimiento lo das, no es obligatorio, porque ya nuestros colaboradores pues tienen un sueldo fijo establecido, ellos firman un contrato de trabajo con nosotros donde este es su sueldo base y bueno, lo que generan extra como agradecimiento del servicio es punto y aparte. No lo podemos exigir, ellos mismos no pueden exigir cuánto amerita su trabajo extra, porque al final de cuentas tenemos que entender que tienen de cumplir el 100% de la calidad del servicio, por lo cual se contrataron. De igual manera, son muchos beneficios lo que se ocupa en las propinas, no solamente son para los meseros, en muchas cocinas o restaurantes se dividen por puntos, se va el 40% a meseros o a piso, el otro porcentaje va a lo que son lavalosas, otro porcentaje a cocineros, agarroteros, entonces de esas propinas no siempre en todos los lugares, es solo para el cocineo, si les ayuda, no sé, hay gente que sale 2, 3, 4 de la mañana y bueno, les ayuda para administrar costos de pasaje, pero no debería ser obligatoria la propina. Y por último, Abdul, también el tema de la comisión, cuando uno paga con tarjeta, hay algunos lugares donde te dicen, bueno, pero le voy a cobrar tanto de tal porcentaje o tanta cantidad de comisión, ¿esto está permitido o no está permitido? ¿Qué hacemos nosotros como consumidores? Eso sí no está permitido en ningún lugar el uso de cobro comisión con tarjeta, de hecho cuando nosotros contratamos un punto de venta en el terminal, ya viene un contrato preestablecido donde el que te brinda ese servicio, en el contrato viene y te obliga a que tú no puedes transferir esa comisión al cliente final, entonces en ese contrato que nos dan varios bancos, viene escrito que está prohibido nosotros transferir esa comisión al comensal o al cliente, y eso deberíamos de absorberlo, bueno, en nuestro caso, absorbemos nosotros esa comisión como debe de ser, pero bueno, el abuso de la desinformación en el ámbito se transfiere en esa comisión a terceros, al cliente final. Abdul, muchísimas gracias por esta entrevista, Abdul Rendón López, consultor en el sector restaurantero. Gracias a ti, excelente tarde. Muy buenas tardes. Mire, Abdul, ahorita comentaba algo bien importante, el tema de la desinformación, por eso aquí en Meganoticias nos gusta entrevistar a los que saben, mantenerlo usted bien informado, este tema de la comisión que le cobran al pagar con tarjeta es ilegal, tienen que absorberlo los comercios, no usted, la propina también ya no lo decía, no es obligatorio, si tuvo un buen servicio, un buen trato, usted decidirá si le da el 5, el 10, el 15, pero no está obligado a pagar ni el servicio, ni el descorche, ni el, ni el, esto del, del cubierto, todos estos gastos extras son ilegales, están fuera de la ley, y usted, ya nos lo comentaba Abdul, puede hablar con el gerente del establecimiento. Vamos a un corte comercial, es breve y regresamos.